Don Alex Navajas, muy buenas noches. Caliéntate, caliéntate, Eurico, que está la situación como para calentarse. Oye, acaba de decir Carlos Paz, acaba de dejarnos una perla, una joya, en forma de total, aunque los totales no nos damos nosotros, los periodistas y los analistas nos dedicamos a coleccionar tonterías de algunos políticos, no de todos, pero de algunos políticos como Belarra, pero decía Carlos Paz, y está bien traído, que el fraccionamiento cada vez mayor entre las fuerzas políticas de izquierda redunda en la estupidez y en la cantidad de chorradas con las que vertebran sus planteamientos. Me parece una idea que está bien traída y que debíamos de explorar más. Pues seguramente, seguramente el fraccionamiento, no sé si solo de la izquierda o también de las neuronas. Pero es que al final todas estas tonterías a las que te refieres, Eurico, fíjate, perdona que se ha salido un momento del tema, lo de ayer del amigo Petro. No, yo no voy en chaquea a la cena porque eso es de aristócrata. Y la mujer lleva unos zapatos de 700, 800 patos. Claro, y dice, entonces voy en traje. Ah, pero el traje, chiquete y corbata es un, es un, es un, la nueva, un nuevo uniforme revolucionario. ¿Cómo va esto, no? Y el collar, o sea, esto es todo tan estúpido, todo tan estúpido. Oiga, si usted realmente quiere ser revolucionario, plántese en la cena de gala por vestido como Maduro, como Chávez, con un chándal y con la gorra. O sea, o no sé, o una camiseta del Che Guevara, pero no, de chaquea no, yo de traje. Pero, 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 ¿qué estupidez es? Bueno, pues ya vemos que el tema de esta estupidez no solamente se queda en la izquierda madrileña, sino que cruza, cruza los mares. O a lo mejor es que cuando llegan aquí se les pega, no lo sé. Oye, aprovecho que te tengo, Alex, y te pido una reflexión, rápida o no rápida, el tiempo que te quieras tomar, aunque es de hace dos días, seguimos viendo los ecos de la payasada y la mamarrachada del ministro. Yo no, yo no, pero algunos le llaman y le chillaban así desde el minuto cero, desde que aparecieron la Puerta del Sol, el ministro saca muertos, le llamaban. Y sobre todo la mamarrachada de toda la progresía y todos los palanganeros del régimen, panda de inútiles y de mugrosos periodistas, que no lo sois, escritores, intelectuales, entre comillas, poniendo a parida a Isabel Díaz Ayuso, a Feijó, que pasaba por allí. Y bueno, hubo una incluso, una escritora a la que yo hace 200 años tenía un cierto respeto porque escribía bien, don Carlos Paz me mira, sabe a quién se estoy refiriendo, ni la voy a citar por su nombre porque no quiero hacer la publicidad, que además tuvo un alto cargo y dirigió un suplemento, bueno, interesante, ¿no? En aquellos años de la transición, que debe tener ya 200 años, llamar hortera y fea o insultar a Isabel Díaz Ayuso porque llevaba aquí un, bueno, una hombrera, no soy un experto, a lo mejor don Paco Cecilio me corrige, porque unas horas después se iba a una corrida, una corrida goyesca. Están desesperados, están rabiosos y está bien que lo estén porque cuanto más desesperados y más rabiosos están, más hacen el payaso y más nos reímos de ellos. Bueno, pero luego fíjate, Eurico, que Pablo Iglesias ha dicho que si él hubiera sido Bolaños habría exigido a su guardia que le abrieran paso y que no permitieran que esta señora de protocolo de la Comunidad de Madrid les impidiera el paso a él. O sea, ahí sale evidentemente el dictador que tiene Pablo Iglesias dentro, que en fin, yo creo que está bastante claro, pero hay algunos que todavía no lo ven. O sea, él dice que él se habría impuesto por la fuerza, habría apartado de un manotazo a la encargada de protocolo de la Comunidad de Madrid, que además es una mujer. En fin, ahí habría entrado en conflicto con el tema machista, feminista y todas estas cosas y él habría entrado. O sea, lo del señor Bolaños, que además digo una cosa, yo creo que este va a ser el tibido político que a partir de diciembre va a desaparecer. Va a desaparecer. Como tantos ministros, por ejemplo, de la época de Zapatero. O sea, ¿quién se acuerda ahora de Leire Pajín? De Viviana, de Viviana Aido y de María Antonia Trujillo. Sabemos que estarán colocadas en algún lugar, ¿no? De las Kelly Finder, o sea, sabemos que estarán colocadas, porque evidentemente estos no sueltan el sillón y la moqueta, pero pasan por lo que son unos absolutos mediocres, que durante un periodo de su vida, dos, tres, cuatro años, ocupan un cargo de responsabilidad, se creen que son, no sé, poco menos que la pata del CIF, van efectivamente sacando muertos, les importa absolutamente nada, se limitan a ser obedientes y sumisos al poder, o sea, no tienen conciencia, no tienen brújula. A mí me han dicho que haga esto, yo hago esto y me da igual. Y después les apartan como un juguete averiado. Y yo preconizo, por el hogar, que Bolaños va a ser uno de esos. Es el tonto útil, que en este caso el presidente del gobierno utiliza para azuzar, y que en diciembre, si Dios quiere, y este gobierno nefasto se hunde en la más absoluta de las miserias, que es lo que merece, pues Bolaños, como tantos otros, pasará al más absoluto anonimato. ¿Quién se va a acordar a partir de diciembre del actual ministro de Universidades? ¿Quién se va a acordar? ¿O quién se va a acordar de la ministra portavoz esta que hasta la Junta Electoral le tiene que decir, oiga, no haga usted propaganda electoral en las ruedas de prensa? Es una cosa. Hoy, entre el tirón de orejar de Bruselas, que además es alucinante, o sea, nos vendió Sánchez en su momento que lo de malversación, que lo habían hecho para que parase a Europa. Para que parase a Europa. Y ahora Europa dice, oye, ¿a dónde vas? Y esto siguen diciendo, no, no, es que nos estábamos poniendo en sintonía. Pero, 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 alma de canta. Entonces, o sea, eso, lo de la ministra esta, que le llama la atención a la Junta Electoral diciendo que está haciendo campaña día sí día también, arreando a Feijóo en cada rueda de prensa. O sea, en fin, esto es una pesadilla, que yo espero que tenga un primer correctivo muy fuerte en las elecciones dentro de un mes, y espero que ya la puntilla sea en noviembre, porque es que esto es algo insoportable con esta gente, ¿no? Alex Navajas, brillante, como siempre, además le has pegado un repaso entero y verdadero en 10 minutos a toda la actualidad, a todo el argumentario que va vertebrando la actualidad cada vez más surrealista, cada día más surrealista que sufrimos los españoles. Cuídate mucho, te envío un abrazo, amigo. Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. Gracias.